Hola, me llamo Sabrina Barrick y soy una estudiante de medicina de Nueva Jersey en los Estados Unidos. Yo escogí la Universidad CES porque escuché que es la mejor escuela de medicina en Colombia. También me gusta que está localizado en una gran ciudad en Colombia. También me gusta que la Universidad CES ofre la oportunidad para los estudiantes intercambios para hacer rotaciones en las clínicas aquí. Estoy muy satisfecha con este curso de español porque fue una oportunidad para practicar mi español antes de utilizar el idioma en la clínica. También me gusta que fue un ambiente muy cómodo para mí para preguntar cualquier pregunta de Colombia.